A tomatazo limpio, así ha vivido un año más Buñol en Valencia, su fiesta de la tomatina. Y de nuevo han sido los extranjeros, llegados de los cinco continentes, los más numerosos entre los 22.000 participantes. Vamos a ver si a esta hora las calles de Buñol han recuperado ya del todo Tatiana Roch su color habitual. Pues como podéis observar, el espacio es el mismo, pero el ambiente es bien distinto del que se ha vivido esta mañana. Ya no corren ríos de tomates por las calles, las fachadas han cambiado a su color originario, que no es el rojo sino el blanco. Y en lugar de extranjeros, como podéis observar, lo que hay son vecinos del pueblo que están disfrutando de una noche de verano en fiestas. Eso sí, nadie que pase ahora mismo por las calles de Buñol podría imaginarse que hoy mismo se ha celebrado la tomatina. Con esta van 69 ediciones de la batalla más internacional del tomate. El primer año y repito todos los demás años. Se han lanzado 140.000 kilos de tomate en tan solo una hora. Cinco camiones reparten la munición y Buñol comienza a teñirse de rojo. Japoneses, australianos, han participado 22.000 personas de los cinco continentes. A la entrada al recinto, control de mochilas para garantizar la seguridad. Pues en alguna ocasión hemos, digamos, hemos visto que han entrado incluso con cuchillos, con cuchillos o con palos punzantes. Acabada la batalla toca... Limpiar y más limpiar. Las calles parecen una gran sopa de tomate. 600 personas, entre operarios y vecinos, se ponen manos a la obra, con mangueras y rastrillos. Ahora hay de todo. Gafas, zapatillas, vasos de plástico. Intentamos que no se cuelen a los inbornales. Le dejo que tengo faena. Venga. Porque hay que ser rápidos. El ácido del tomate es muy corrosivo y Buñol tiene que quedar como una patena. A esta hora, 80 medios internacionales acreditados están hablando de esta imagen. A esta hora, 80 medios internacionales acreditados están hablando de esta imagen.